Bienvenidos seáis, hermanos, al lugar donde la oscuridad clarea, las ideas brillan y la mente se ilumina. Corred, insensados. Somos más famosos que Jesús. Jesucristo, hijo de puta. Tarantino, hijo de puta. Christopher Nolan, hijo de puta. John Ford, sí. Lo Sam Pekinpac, eres un hijo de puta. Sam Pekinpac, eres Dios. Retiro lo que he dicho. No me acordaba de lo bueno que era. No, es verdad, Nolan, hijo de puta. Nolan, hijo de puta. Hijo de puta, Nolan. John Ford es Dios, ¿vale? Peter Bogdanovich, hijo de puta. Peter Bogdanovich, eres un hijo de puta. Hijo de puta, retírate. Y te vamos a buscar y te vamos a tomar tu merito. Esa película que salía a Gwen Wilson o no sé quién, tío. Qué puta mierda, tío. Qué puta mierda. Peter Bogdanovich, ese pañuelo que llevas... Ese haces de ser un hijo de puta. Tenderos de gloria, hijo de puta. Kirk Douglas. Tú no tienes a Kirk Douglas, hijo de puta. No tienes a Kubrick, hijo de puta. Donald Trambo, eres un cerdo. O sea, tú no te puedes bañarse de guarro. Somos más famosos que Jesús. Donald Trambo, hostia, que eras un pederasta. Kirk Douglas, en los años 50, se folla a su hija. Gracias, en Cranstor, por jodernos la imagen que teníamos de Trump. Jesucristo, hijo de puta. ¿Pero cómo contratas a Jessica Chastain y la sacas 10 minutos en Interestelar? Que la sacas 10 minutos, tío. Eso es de ser hijo de puta. Eso es de ser hijo de puta. El podcast se debería llamar Christopher Nolan, hijo de puta. Christopher Nolan, hijo de puta. Padman lo dirigió Tim Burton. Y lo que hizo Christopher Nolan es una pedazo de mierda indigna, aburrida, pretenciosa, pedante, estúpida. Somos más famosos que Jesús. Vela Lugosi, fuiste un hijo de puta. Vela Lugosi, hay que respetarlo. Hay que respetar a alguien, ¿no? Hay que respetar al hijo de puta de Boris Carlos. Boris Carlos, tu momia está sobrevalorada. No merece comer mi mierda, Boris Carlos. Vela Lugosi, eres Dios. Vela Lugosi, Dios. Claude Rains, Dios. Y Amy Adams, Dios también. Y Gaddafi, Dios. Gaddafi, su pueblo lo quería. Y en plan, ah, Gaddafi, hijo de puta, cuando no le haces conciertos. Pero cuando le haces conciertos, Gaddafi mola permanente te tocó a paquetarse el chorro. Gaddafi, tío, me mola, buscó tu libro verde. Pero, entonces, hasta que nos pagues, eres una mierda. Eso es porque no habéis pasado una guerra, hijos de puta. Jesucristo, hijo de puta. Quien esté viendo esto aún es un idiota o posiblemente, como decíamos, la gente es imbécil, ¿no? O no tiene faena, ¿no? O es un gilipollas. Cuando lo dices, te quedas guay porque hijo de puta no tiene rival.